¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios, aleluya, dale los aplausos, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Misterio Johnny Fante, celebrando los nueve años de la iglesia de Pentecostés, monte santo de Jehová Vamos con gozo, con gozo, con gozo para Cristo, con gozo, y a su nombre, y a su nombre, aleluya Este es el estilo de Johnny Fante, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Ahí está, vámonos hermanos míos, vamos dilo, dilo, con gozo hermano John Vámonos hermanos míos, vámonos hermanos míos, predita el nuevo evangelio, predita el nuevo evangelio A ver, ¿cómo lo deseamos más fuerte? Levanta tu voz, díselo Sin temor de este mundo, sin temor de este mundo, que el Señor nos guiará, que el Señor nos guiará Che bonito cantico, vamos díselo La promesa es muy grande, la promesa es muy grande, apresuremos los hermanos, apresuremos los hermanos Che bonito, con gozo Aleluya, gloria A guardar los mandamientos, a guardar los mandamientos Porque el reino ya se acerca, porque el reino ya se acerca Así es, pronto le veremos Seguiremos sus pisadas, seguiremos sus pisadas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, que felices, que felices los aplausos Jesús nuestro maestro, Jesús nuestro maestro Que nos enseñó el capito, que nos enseñó el capito Aleluya, aleluya Aleluya, a guardar tus mandamientos Vamos iglesia, perseveremos Juntos unánimes, porque pronto le veremos A perseverar iglesia de Dios Con gozo, con gozo, con gozo Que a su nombre Vamos con ese gozo Como suena ese tecladito hermanos, yo ni parte Ahí con gozo y alegría, con gozo y alegría Con gozo y alegría para Cristo, aleluya Cantamos con gozo Vamos Vámonos hermanos milos Vámonos hermanos milos Medítame el evangelio Medítame el evangelio Levanta tu voz a los cielos, águilo Sin temor de este mundo 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 El Señor nos guiará El Señor nos guiará El Señor nos guiará Chicorito, díselo con gozo La promesa es muy grande La promesa es muy grande Apresurémonos hermanos Apresurémonos hermanos Apresurémonos hermanos Aleluya A guardar sus mandamientos A guardar sus mandamientos Porque el reino Porque el reino Ya se acerca Porque el reino Ya se acerca Solo un poquito nos falta Iglesia vamos Seguiremos sus pisadas, seguiremos sus pisadas Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida Gloria a Dios, aleluya Con Jesús nuestro maestro, con Jesús nuestro maestro Que nos enseñe el camino, que nos enseñe el camino Aleluya, aleluya Ya su nombre, quien vive, quien vive Quien vive, quien vive Lávales con gozo, con gozo Gloria, gloria, levanta tus manos, dale gloria Aleluya Que bonito, es alabar al Todopoderoso Siempre, siempre, cantamos con gozo Escucha iglesia y dilo fuerte A guardar su mandamiento, a guardar su mandamiento Porque el reino ya se acerca, porque el reino ya se acerca Seguiremos sus pisadas, seguiremos sus pisadas Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida Aleluya, sí señor Con Jesús nuestro maestro, con Jesús nuestro maestro Que nos enseñe el camino, que nos enseñe el camino Como gozo, como gozo, como gozo Aleluya Que suene los a placer para Cristo Que suene los a placer para Cristo La puerta ahí, diño, de hilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Santo, santo Alábale con gozo Que nos podrás, hermana Del amor de nuestro Dios Con fuerza Por lo cual estoy segura Que ni la muerte ni la vida Aleluya Que nos podrás separar Del amor de nuestro Dios Por lo cual estoy segura Que ni la muerte ni la vida Nada, nada, no podrás separar Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Con Cristo somos Más que vencedores Alábale con gozo Adorale con gozo y alegría Gloria, gloria Levanta tus manos y dale gloria Y a su nombre Y a su nombre Quién vive, quién vive Cristo vive Quién vive, quién vive Cristo vive Nada nos podrás separar Hermano John Siempre llevando las alabanzas Que nos podrás separar Con el amor de nuestro Dios Por lo cual estoy segura Que ni la muerte ni la vida Que ni la muerte ni la vida Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Ni los santos que el cielo Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Santo O amado Espíritu Santo Ayuda a llevar el ministerio Por todas las naciones Costa, Sierra y Selva Llevaremos tu mensaje Cantado y predicado A vos con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Gloria Gloria Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Vamos una vez más, díselo Aleluya Ni lo alto ni lo profundo Ni el presente y el porro de mí Ante todas estas dos Somos más que el cielo Somos más que vencedores Con Cristo, con Cristo Somos vencedores Con Cristo, con Cristo Somos vencedores Adórale con gozo Adórale con gozo y alegría Gloria a Dios Aleluya Gracias por los talentos Padre Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo En alto de blanco Ya viene mi Cristo Cándalo con gozo y alegría ¡Aleluya! 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 Pronto le veremos Y sin todo ojo le veremos Pediré las nubes Con sus santos ángeles Y toda iglesia preparada ¡Aleluya! 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 Pronto le veremos Ayúdame Padre a cumplirlo ¡Aleluya! 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 Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo El año no vendrá Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo Ya viene mi Dios En las novedades Ya viene mi Cristo Ya viene, ya viene Prepárate Pronto ¡Aleluya! 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 Todo lo veremos Que gozo será lo que estemos preparados Y qué tristes serán los que nos quedamos Aleluya, con gozo, con gozo Pueblo que vive, pueblo que alaba Ya su nombre Con gozo, con gozo, con gozo Gózate En Paraguay, en Paraguay En las nuevas altas y a la fiel ¡Fuerte, fuerte, amo! ¡Díselo! Ya viene mi Cristo ¡Se viene! ¡En las novelas! ¡Protó lo veremos! Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo En las novelas Ya viene mi Cristo Para el mar En Paraguay En las nubes blancas ¡Protó lo veremos! ¡Comegozo, comegozo! ¡Centro! 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 En las novelas Gloria a Dios ¡Aleluya! Solo un poquito de esfuerzo Iglesia Porque pronto nos vamos A celebrar las bodas Del Cordero y el más allá ¡Aleluya! Y para los que nos quedamos Será un lloro Y un crujir de dientes Persever hasta el final ¡Perseveremos! ¡Aleluya!